Lombre, lombre, pala, lombre, uh, lombre, no más También has tardado, un canto y subiendo de grado Reflexionando, otro momento inesperado La vida me lo ha dado, es mío y de mis hermanos El mero sabor del barrio, te elevamos con el audio Si, díganme que no puede ser Díganme si inesperadamente lo podrán ver En reflexión con esta vida Díganme si algún día tomaremos todo con medida Me antoja despojarme de lo que me enoja Arrojarlo en la hoja, que el fruto algún día se recoja Te lo contará el pinto, callao no extinto A base de instintos, pensar nos volvió distinto Sañezcando esta elegancia como un buen vino tinto Baciándome otro litro, neta que me siento listo Salí de un meteorito, allá en el 95 Desde entonces a marcar la diferencia me dedico Sin trafico de perico y las ganas de volverme rico Aplico estos versos como de uso doméstico Si mido mi sonido como un recurso infinito Soy un capití de Dios y mi destino ya estaba escrito Disculpenos si nos aburren desde el intro Introduzco estos raperos y pasaran como el filtro Y tu equipo prototipo tapizado de estereotipos En serio mejor póngale atención a estos tipos Un momento inesperado ya fuera de lo común Cada día presiento que tengo mente para esto aún No me confundes y digo que ya lo ve Cosas malas sin embargo ya llegué y las traspasé Ya se fue, tengo fe, pues motivado me involucro Ya entonces se púlgura donde luto y pues nada justo Se ve razonando constantemente sin insultos Podré retrasarme 4, 20 pero 5 minutos Como adulto me dirán que no soy justo El problema pues lo ajusto, también lo introduzco Yo no me luzco, a veces busco Lo mejor para sacarlo el susto Con mis letras de tal luz que el guardo a diario en el culto Consumiendo de esas relas que idea te da De la que hace que tu sistema de todo se olvide y ya va Concentrado en una tarde inesperada Saxo consonando yo solo con mi boca quitada Aquellos sueños de la almohada Cuentos diadas que me contaron y fueron fallas No me interesa, no pensé en pasarme de la raya Vaya, volteo la hoja, le escribo, díganme quién es el canalla Tardechita que en la urba Escritura como siempre, directo hasta cuando me vaya en la tumba Días que ya son de rumba Con un recurso infinito se lo ponemos solo para el que se malacostumbra Ya ha tardado, juntando y subiendo de grado Reflexionando, otro momento inesperado La vida me lo ha dado, es mío y de mis hermanos El mero sabor del barrio, te elevamos con el audio Sí, díganme que no puede ser Díganme si inesperadamente lo podrán ver En reflexión con esta vida Díganme si algún día tomaremos todo con medida Con medida